¡Hola, espaldanos! Bienvenidos al diario de Animal Crossing New Leaf. Estamos en un día muy especial. Hoy es el día de acordaros de vuestras madres, porque hoy es el día de la madre, así que supongo que habrá llegado alguna carta. A ver. Mira, de mamá. A ver si es esta carta. Leer. Mira. Este es el mensaje del día de la madre. ¿Te acuerdas de todos los regalos que me has hecho por el día de la madre? Pues los he guardado todos, con mucho amor y cariño, mamá. Hoy es un día muy especial, yo creo que especial para casi todos. Madre, no hay más que una. Hay que quererlas y hay que adorarlas. A ver, a ver qué nos ha regalado nuestra madre. Un clavel rosa. Lo vamos a colocar en un sitio de la casa para no perderlo. ¡Ay! Qué día más bonito. Y qué triste para los que estamos lejos de nuestras madres. Vamos a dejar el clavel rosa, ya lo colocaré mejor, pero al menos que sepa que está en algún lado. A ver, a ver si lo puedo meter ahí. ¡Hala! Ya tenemos ahí el clavel rosa del día de la madre. Qué bonito. Vamos a hacer con la azoncito, vamos. Mamá, cómo te quiero. Eso. Bueno, ya sabéis que el último día hice una plantita en honor a Bombo, que es un vecino que me gustaba mucho. Se ha marchado y ahora me va a venir una oveja. Encima la oveja se ha colocado. Yo no sé qué pasa. Hay un chiste muy bueno, bueno, es una imagen que corre por internet, ¿no? Que dice, Anima Cusi New Leaf, ahora puedes decidir los proyectos municipales, bla bla bla, cosas así. Y se queda el alcalde como diciendo, ¿y puedo decidir dónde quiero que los vecinos ponga en su casa? Y Canela se vuelve loca perdida. Bueno, se ha colocado aquí, me va a estropear un poco mis vistas, súper guays. Se ha colocado aquí y se habrá cargado algún árbol. Es Muare, que es una oveja muy fea, pero bueno, se ve que es de dulce y tal, o sea que... Al menos si me pican las abejas me dirá, oh, niña, pobre chica mía. Toma, un regalo. ¡No! ¡Ojeto perdido! ¡No! A ver, tú, ven aquí, que no sé ni cómo te llamas, Cusco. ¡Ay! ¡Animalico! ¿No quiere que lo abandonen? ¿Se te ha caído? Dime que sí. Vamos a hacerlo de siempre, pues entrenar. Pues a la Cusco no es suyo. Vamos a inaugurar el proyecto y así se me unirán unos cuantos vecinos y les pregunto rápidamente. ¡Estoy yo, estoy yo, estoy yo! ¡Canela! Tú sí que molas. ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! Será un honor. Ya que está hecho en honor a nuestro bombo, hay que verlo. ¡Niejejeje! ¡Niejeje! A ver. Hoy es un día especial. Celebramos no solo el Día de la Madre con un pedazo de Seto Tulipán, sino también que Bombo nos acompañó y se marchó por ahí a vivir la vida. ¡Ay! A ver si encuadre mejor esto. ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Te fundas, te fundas! ¡Hurra! ¡Ya! ¡Qué felicidad! ¡Oh! Bombo, te recordamos con una cosita súper bonita. En las que te gustaban a ti y plantarme flores por todos los lados. ¡A ver! ¡Rápido! ¡Ah! ¿Es tuyo? ¡Corre! ¡Ah! ¡Toma! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Vamos a por Tentina! ¡Tentina! ¡A ver! ¡Esto es tuyo! ¡Esto! ¡Confirmamos! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Ja! ¡No! A ver... Eh... Creo que ya he hablado con él. Por aquí está Tirano. ¡Tirano! ¡Ay! Yo nunca lo haría, por cierto. Me fuera un perrico. ¡Es tuyo! ¡Tirano me gusta! ¡Qué bonito! A ver... ¡Fleco! ¡No está en casa tampoco! ¡Pues nada! ¡Ay! Por aquí. ¡Hay humo! ¡Humo! ¡Humo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vengo de visita! ¡Te traigo un regalico! ¡Dime que es tuyo! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Yo quiero este sofá! ¡No me lo darán en la vida! ¡Este tío me gusta! ¡Tiene cosas de la serie de Soser! ¡Ah! ¡Oye! ¡Toma! ¡Es tuyo! ¡Dime que sí! ¡Oh! ¡Pues me quedan... ¡Gladis! ¡Y fleco! ¡Creo ya está! Bueno, vamos a la tienda de las alpacas, ya que está por aquí. He visto una mala hierba. Vamos a soplarla. Equipada. Equipada. Vale. Vamos a ver si hay algún objeto interesante. ¡Ah! ¡Fleco! Tengo que hablar con él. Nada, no hay nada interesante. No me va a dejar hablar con él aquí. Pues nada. Vamos a comprar el objeto. Sí. Y así lo vendo. Y a ver si hay más suerte. ¡Quiero vender! Pues te traigo una cosica. ¿Qué cosica es? Pues un ciruelo bonsai. ¡Oh! Lo había visto por primera vez. Toma. Sale muy cara, ¿eh? Pues vaya rollo. Hasta que Fleco y Gladys no salgan de donde están. Nanay, no puedo dárselos. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Bueno, como ya estamos a principios de mes, supongo que habrá llegado alguna cosita vía Sportpass. Así que vamos a visitarlo también. Día de la madre. Aunque deberíamos hacerlo siempre. Hoy es el día en el que le damos las gracias a nuestras queridas madres. Ellas sí que se lo merecen. Ya os digo que sí. Vamos a probar si funciona bien internet. Y probamos Spotpass. Aquí. Ya no sale ni dónde es. Ya no sale ni dónde es. A ver. Bienvenida. Regalo descargable. Sí. Sí, 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 sí. A ver si dan alguna cosa interesante. Primero que se conecte a internet. Que eso va a ser lo bueno. Vamos, tú puedes. Con energía. Hoy internet no me va muy bien. Por eso no os puedo enseñar un sueño. Porque va un poco a trompicones. Así que no sería mejor de error. Ay. Cuánto tarda tanto. Malo. Bueno, ahora un objeto. Pero creo que me voy a quedar con las ganas de ver cuál es. Vamos, objeto. Nada. Y ahí vieron la vida pasar. Y los días se convirtieron en semanas. Y las semanas en meses. Y los meses en año. Y Animal Crossing seguía así. Sin recibir impuestos suficientes. Bueno, voy a desconectar internet. Porque esto. Tarda muchísimo. Cuando os pase eso. Pues desconectáis la red. Y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Otra vechera? Pues nada. Espaltanos. Con fail incluida. Nos vemos como siempre por las redes sociales. Que son Twitter. Barra Espal3ds. Facebook. Barra Espal3ds. Instagram. Barra Espal3ds. Este es aquí en el canal de Youtube de Espalteam. Y nada. Sobre todo. Felicitar a vuestras madres. Que hoy es el día. Para quererlas mucho. Hay que quererlas siempre. Pero bueno. Hoy es un bonito día. Para recordarlo. Que las queremos. Que ya nos quieren muchísimo. Y siempre están preocupados de nosotros. Y nada. Nos vemos como siempre. Por los foros de Espal3ds.com Bye bye.